Hablamos del mundo y empezamos en Estados Unidos porque un tribunal autorizó a un comité legislativo para que acceda a las declaraciones de impuestos de Donald Trump. El expresidente habla de cacería de brujas tras el allanamiento de su mansión en Palm Beach, Florida, a manos del FBI. Mientras la residencia en Florida del expresidente Donald Trump era registrada por el FBI, el largo aliento del apoyo al republicano lucía así a las afueras de Mar-a-Lago, ese complejo colonial que muchas veces le sirvió para dirigir a la nación. Y es que precisamente el buró más importante de investigación de Estados Unidos le sigue la pista a la salida de unas cajas que contendrían material clasificado y que habría sido relocalizado de la Casa Blanca a ese lugar, y el potencial vínculo de esa maniobra con registros presidenciales de otra índole o patrimoniales. En cuestión de minutos, el expresidente aseveró que una caja fuerte fue abierta y tildó la operación como sitio, asalto y ocupación a ese inmueble. Cuestionamientos que trascendieron a los recintos del Congreso que demostraron respaldo a Trump, cuyos allegados presentes en la operación del FBI expresan que las cajas de la discordia hacen parte de una simple mudanza el día de relevo de familias en la Casa Blanca.